Mire, te suplicamos que salgas ya Para admirarte y poder jugar señor Sol, sol, dame tu esplendor Brilla sobre, brilla sobre, brilla sobre Mi Jalaya es una palabra Que golpea en el corazón Jalaya es aguante Jalaya es con amor Jalaya es para el mundo Jalaya es para vos A cantar Jalaya, a gritar Jalaya A desear Jalaya, Jalaya, Jalajaja A cantar Jalaya, a gritar Jalaya A desear Jalaya Jalaya es fortaleza Jalaya es energía Es presión del pueblo quechua Para celebrar la vida Es presión del pueblo quechua A cantar Jalaya, a gritar Jalaya A desear Jalaya, Jalaya, Jalajaja A cantar Jalaya, a gritar Jalaya A desear Jalaya, a desear Jalaya A cantar Jalaya, a gritar Jalaya, Jalaya, Jalajaja A cantar Jalaya, a gritar Jalaya, a desear Jalaya A cantar Jalaya, a desear 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 J Le dio la hojita toto y un marinero sin igual Que sople, sople el vientito toto Que sople, sople mucho más Para que aprenda el velerito toto Como se baila en la cama Un gusano señorón recotado en su balcón Mientras fumaba su pipa miraba con atención Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía ¡Ay qué risa que me da! Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Si alguna vez Vemos a una foca Que junta a Margarita con la boca Que fuma y habla sola Que escribe con la cola Llamemos al doctor la foca loca Si alguna vez Vemos a una trucha Que en lo alto de un árbol Hizo la cucha Que solamente nada En agua no mojada Señores, esta trucha Está enfermucha Si alguna vez Vemos a un mono Que duerme en la siesta Con kimono Que cosa rara es Decir en japonés Ver a un mono en kimono Haciendo nono Una vaca que come con cuchara Que tiene un reloj en vez de cara Que huele y habla inglés Sin duda alguna Es una vaca Rarísima Muy rara Saben por qué Ella gaza colorada En una sola pata Está parada Porque le gusta más Y piensa que quizás Si levanta Las dos se cae sentada Mis ojitos Tapaditos Así lo tengo yo Mis oídos Tapaditos Así lo tengo yo Mi boquita Tapadita Así la tengo yo Y mis manos Se golpean Con más fuerza Que un tambor El payaso Plim, plim Se pinchó Por la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte Aquí El payaso Plim, plim Se pinchó La nariz Y con un estornudo Hizo suave Aquí Cuando llueve No hay permiso Para salir a pasear A través de la ventana Con la lluvia Amiga Me pongo a jugar Con gotita Me dibujo Todo lo que quiero ver Yo le muestro Yo le muestro Mis juguetes Con la lluvia Amiga Me voy a entender Tengo un payaso Que tiene un pompón Y cascabeles Y cascabeles Que suenan Chin, chin Un juego De carpentero Un carro Lechera Una, dos, tres Señora lluvia Dame un charquito Para que juegue Mi botecito Señora lluvia ¿A dónde vas? El arco ir Y viene detrás En este día Yo te canto Señorita De jardín Y te digo Gracias Gracias Por hacerme Tan feliz Tú me enseñas Que la lluvia Canta y ríe En el jardín Y que el sol Juega a esconderse Entre flores De alelín Tú comprendes Mi silencio Y mi llanto Porque sí Yo te quiero Mucho, mucho Señorita Del jardín Casi bebitos Rillanos Y la mano De la mano Con un poquito De miedo A este querido Lugar Hicimos muchos Paseos Trabajamos mucho Más Entonamos mil Canciones Y aprendimos A jugar Ya nuestro año Pasado Del querido Prescolar Ya somos Nenas más Grandes Y nos vamos A estudiar Hoy que el día Ha llegado De decirnos Un adiós Con un beso Con un beso Y hasta pronto Que nace El del corazón Ya se van Ya se van Los chiquitos Ya se van cantando Ya se van Los chiquitos Ya se van cantando Las aulas de primaria Los nenes de cuatro Vienen llegando Los nenes de cuatro Vienen llegando Ya se van Ya se van Los chiquitos Ya se van cantando Ya se van Los chiquitos Ya se van cantando Las aulas de primaria Están esperando Las aulas de primaria Están esperando Ya se van Ya se van Los chiquitos Ya se van cantando Ya se van Los chiquitos Ya se van cantando Y el año que viene Vendrán a visitarnos Y el año que viene Vendrán a visitarnos Papi, mami Hoy les canto a los dos Los quiero mucho Y mi hermano también Me gusta verlos contentos Felices cuando ríen Por eso hoy Mi hermano y yo Les brindamos esta canción El gallo pinto Se durmió Y esta mañana Lo cantó Todo el mundo Espera su poco rico El sol no salió Porque aún no lo oyó Pinto, repinto Gallo, remolón Hoy le voy a presentar A Juanita la lombriz Encondida entre la tierra La encontré en el jardín Yo la llevo en mi bolsillo Cuando salgo a pasear Es valiente Y nadadora Se lo puedo asegurar Atadita con un hilo Esa muñe muy feliz Desde el fondo del arroyo Trae pese mil lombriz Hoy yo cumplo un año más Y me siento muy feliz Mis papitos y mis hermanos Y mis amigos están aquí Este día es para mí Los regalos que me harán Agradeceré y festejaré Mi cumpleaños Una gata se compró una flor Porque estaba de muy buen humor Muy contenta Muy contenta se fue a pasear Con la flor prendida en el opacito El sapito del jardín Salta y come los bichitos Entre flores de alelí La ranita, nita, nita, nita Y el sapito del jardín Fuegan a las escondidas Entre flores de alelí Había una vez un avión Y yo quería volar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Y al cielo me quiso llevar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Y al cielo me quiso llevar Esa nena chiquitita Tiene un corazón Con la borla roja Con la borla roja Esa nena chiquitita Tiene un corazón Este dedo es la mamá Este otro es el papá El más grande es el hermano Con la nena de la mano El chiquito va detrás Todos salen a pasear Una señora iba Muy de paz Esa nena chiquito va detrás Esta nena chiquitita Gracias.